De nuevo, bienvenidos y comenzamos con la sesión de Naturaleza Contigo, que en este caso, como os comentaba, pues vamos a hablar de la ciencia ciudadana y qué es y para qué sirve, en este caso particular, del programa SACRE. Pero dentro de este proyecto, pues tenemos distintas acciones. Esta es una de ellas, las jornadas formativas online, y otras que tenemos que os animo a participar y por eso las meto por primera vez en esta sesión, es el seguimiento de las cámaras web. Es otra forma de colaborar desde vuestra casa y cuando podáis. No hace falta que sea en directo, pero bueno, sí que viene bien toda vuestra ayuda. Para que os hagáis una idea, es una de las acciones dentro de estos proyectos que tenemos con la Fundación Montemadrid y con otros proyectos con los que comenzamos en 2020, en el cual, pues bueno, ya este es el cuarto año consecutivo que lo hacemos, siguiendo alrededor de ocho cámaras de unas seis especies, más o menos, aunque va variando año a año en función de las especies que podamos seguir. Y bueno, pues ahí veis algunos datos, ¿no? Hemos conseguido ya seguir, si sumamos todas las horas registradas, más de 25.000 horas registradas a lo largo de estos tres años, sin contar las que llevamos ya este año, que ha empezado hace diez días escasamente. Y bueno, os recomendamos que os apuntéis. Hay una página web que, si queréis, os la enseño para que la veáis. A ver, un segundito. A partir de esto, y vamos a compartir esta otra. Un segundo. Ahora sí. Bueno, pues aquí tenéis la página web, que tenéis toda la información. Luego os la paso ahora mismo por el chat, en cuanto deje de compartir. Y bueno, pues en esta página web tenéis toda la información de lo que hacemos y un poco de algunas publicaciones que hemos hecho. De hecho, próximamente habrá una publicación en una revista especializada, en la revista Quercus, si la conocéis, en el cual, pues bueno, pues explicamos un poquito de los datos que hemos obtenido en estos tres años y que, bueno, y os animamos a que os inscribáis aquí donde pone inscripción. Es algo muy sencillo, es una observación directa y continuada de, siguiendo un método, que es simplemente rellenando una tabla Excel con unos desplegables, o sea que es bastante sencillo, y en el cual se aprende una barbaridad. Entonces, bueno, os recomendamos que, si os apetece, simplemente sería meteros en, inscribiros, y para que veáis un poco, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos aquí las cámaras en el YouTube de Server Life, en directo, pues tendríamos a esta lechuza, que está ahora mismo incubando, si no recuerdo mal, creo que ya va por el sexto huevo. Pero para que os hagáis una idea, como podemos echar un poquito para atrás, pues aquí tenemos a la lechuza. Y podéis aprender un montón, como por ejemplo, que en el caso de las lechuzas, la única que incuba es la hembra, y el que hace el trabajo de obtener el alimento es el macho. Saber identificar machos y hembras, conocer la dieta de las, de estas especies, y datos muy, muy chulos, que bueno, pues que vamos presentando, que vamos presentando de vez en cuando, y luego además participar en concursos y sorteos que tenemos disponibles. ¿Alguno de los datos que hemos sacado en estos tres años? Pues fijaros, pues tenemos los, creo que veis ya la presentación, veis los cuidados parentales de las distintas especies que hemos conseguido seguir en estos tres años, en los cuales hay especies que son más paritarias, como por ejemplo el buitre negro, en casi casi el 50%, o la cigüeña blanca, o el bencejo, que se reparten mucho más el cuidado parental en el interior del nido, otras especies, como el águila calzada, o la lechuza, en la cual, pues bueno, es la hembra la que incuba, y el macho el que se dedica a la caza, pero bueno, es muy curioso, o cosas también muy interesantes, como saberla, conocer las dietas de primera mano, de las, de las distintas especies. Cosas súper curiosas, como por ejemplo, que el cernícalo primilla y el cernícalo vulgar, que tenéis en la gráfica de la, de la derecha, en la segunda y en la quinta posición, pues, a pesar de ser unas especies extremadamente similares, de ser, de ser una muy social, y muy social, y gregaria, que cría en grupos, y el otro, algo más individual, pues, se reparten mucho el nicho, el nicho de presa, el nicho de alimentación, mientras que el cernícalo primilla, es especialmente, como se dice, insectívoro, come sobre todo insectos, o artrópodos, sin embargo, el cernícalo vulgar, come mucho más, micromamíferos, entonces, bueno, pues, es muy, muy, muy curioso, las distintas, las distintas presas que tienen, las veces que, que ceban, son cosas que se pueden ir aprendiendo, y que, bueno, que además colaboráis, a poder ir un poco revisando la bibliografía, que en algunas de las especies, pues, de hecho, hemos descubierto cosas muy interesantes, como que las cigüeñas blancas, siguen incubando los huevos, a pesar de que no sean viables, y en el caso particular de nuestras cigüeñas, pues, han batido un récord, de momento, de toda la bibliografía que hemos revisado, de seguir empeñadas en incubar huevos inviables, con lo cual es, seguir utilizando recursos, que, bueno, sí, intentar evitar también la antropización, y mirarlo con sentimientos humanos, y humanizar todo, pero, bueno, se producen momentos duros, como el fratricidio facultativo en la guira calzada, en el cual el hermano mayor mata, en todas las sesiones, en todas las temporadas que hemos seguido, al hermano pequeño, bueno, son cosas muy chulas, que se pueden, que os invito a que, a que os animéis a apuntaros, o por lo menos que sigáis, y que veáis un poco, la vida desde dentro, de la reproducción, de las, de estas especies, veo aquí una pregunta, ¿cuál sería nuestra función, al apuntar el seguimiento de las cámaras? Pues, bueno, bueno, Alejandro, yo creo que te has, que no sé si estabas tú apuntado, en alguna cámara, y en realidad, vuestra función es, ir tomando datos, de la especie que elijáis, pues eso, sabiendo la estancia, las presas que traen, cuándo las traen, quién, quién está incubando, quién está cuidando de los, de los huevos o de los pollos, quién defiende el nido, todo esto son preguntas, que se responden directamente, en unas tablas que tenemos disponibles, que están accesibles, a todos aquellos que se apunten, en cualquier caso, hay unas instrucciones, muy interesantes, y muy, y muy descriptivas, que a los que se apunten, es lo primero que se les envía, entonces nada, es algo, yo os digo, muy sencillo, pero eso sí, requiere de un método, para que pueda funcionar el seguimiento, porque esto es un seguimiento, que hacemos también, de carácter científico, ¿vale? Volviendo a, a las sesiones, pues bueno, esta ya es las, la penúltima, no, la penúltima sesión que tenemos, en el cual empezamos a hablar del SACRE, que comenzó la semana pasada, ya comenzó el periodo del SAC, la semana pasada, que es seguimiento a veces comunes y reproductoras, pero bueno, como veis aquí, hemos tenido un montón de, de sesiones distintas, que se colgarán a mediados de mayo, cuando terminemos este, esta parte, en, en la, en una lista de reproducción, en YouTube, ¿vale? La semana que viene tendremos una bastante interesante, para, un poco, ir terminando el ciclo de ciencia ciudadana, que es, volveremos a hablar del origen de la ciencia ciudadana, de la historia, y, y bueno, pues, pues, veremos un poco la evolución que ha tenido, y cómo ha ido evolucionando, sobre todo la metodología científica, de, desde los, desde que se empezó a hacer ciencia, entre comillas, hasta, hasta la actualidad, en la cual, esa colaboración entre personas aficionadas, y, y científicos especialistas, pues, ha, por supuesto, un boom, una explosión brutal, en la cantidad de cosas que podemos hacer, y, especialmente, en el, en el análisis de esos datos, que, que vamos recogiendo. Y, bueno, pues, por eso hoy, pues, vamos a hablar del, del programa de ciencia ciudadana, más antiguo que tenemos en, se over life, cumplió ya, 25 años, hace dos, o sea, creo que este es el, 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 vigésimo séptimo año, que mantenemos, que mantenemos el, el programa SACRE, el programa que ha dado muchísimos datos, y sobre el cual nos basamos para hacer un montón de publicaciones, entre ellas, pues, una de las más importantes publicaciones relacionadas con avifauna, como es el Atlas de Aves Reproductoras, que combina también otras informaciones, pero principalmente se utiliza el SACRE, el cual podéis consultar de forma totalmente gratuita, y que os pasaré la página web, en el correo resumen, cuando acabemos esta sesión, y, y podáis, pues, 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 revisar esos datos, y consultarlo, pues, desde curiosidades, a, a tenerlo en vuestra cabecera, en vuestros favoritos de cabecera, para poder ir viendo cómo, cómo funciona. Creo que no hace falta que os cuente que es SEO Verlife, creo que todos la conocéis, en cualquier caso, un vistazo rápido sobre nuestro origen, SEO es la Sociedad Española de Ornitología, pero nosotros no nos dedicamos exclusivamente a las aves, sin embargo, las aves son una puerta de entrada, ¿no? A veces a la conservación de la naturaleza, en la cual, pues, gracias a que vemos un pájaro, de repente nos preocupamos de dónde vive, de lo que hace, de su comida, de dónde, de cómo podemos ayudarle a medrar y a conseguir subsistir a los posibles problemas que tenga, de degradación de hábitat o de persecución directa, pero, SEO no estamos solos, de hecho, surgió en el año 1954, gracias a la, al empeño de distintas personas, de investigadores, que fueron el germen de esa Sociedad Española de Ornitología en 1954, como Francisco Bernis, o José Antonio Valverde, a simplemente a aficionados, que, bueno, pues, que tenían la suerte de, y los contactos en distintos lugares de Europa, de poder hablar con estas personas que ya se dedicaban a la conservación de las aves y de la naturaleza, y que ayudaron, a mediados del siglo XX, a crear el acta fundacional de SEO, y de la cual, pues, de esos, de aquellos polvos, tenemos estos lodos, y actualmente, perdón, y en el 54, que tenemos en torno a 40, a 50 miembros fundacionales, actualmente, ya pasamos los 23.000 socios, miembros de SEO Bear Life, y muchos más simpatizantes, en total, formamos una comunidad de casi 50.000 personas, que participamos en, en acciones y en actividades, pero esto no se queda aquí, SEO forma parte de una alianza de ONGs, conservacionistas de naturaleza en todo el mundo, que se llama Bear Life Internacional, de aquello el apellido que tenemos, SEO Bear Life, y Bear Life, la principal potencia que tiene, es que reúne, a 13 millones de personas, a lo largo de todo el mundo, por regiones, también reúne, por ejemplo, en Europa, a 6 millones de personas, y esto, lo que, lo que, posibilita, es un increíble, increíble potencial, de influencia, a nivel, a nivel, de decisión política, entonces, afortunadamente, es gracias a que la base de todas estas sociedades y fundaciones, es la ciencia, es decir, no nos inventamos datos, no interpretamos realidades, simplemente utilizamos datos científicos, en pro de la conservación de la naturaleza, pues, se toman muy, muy, muy mucho en consideración, todas las, las, los resúmenes, o las conclusiones, que sacamos de nuestros estudios, nuestros estudios que empiezan por vosotros, ayudándonos en la ciencia ciudadana, en este caso, pues, en el programa SACRE. Bueno, eh, todo este trabajo se puede resumir en, en una frase, que es para que conservar hay que conocer, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en SEO, y está, ahí está la base de nuestra, de nuestra fuerza, es investigar, es saber qué hay, qué tenemos, qué especies abundan, en qué sitios y por qué, cuáles son las amenazas de esas especies, eh, cuáles son las posibles, los posibles problemas que pueden tener, y después, una vez, eh, hemos analizado eso, y sacado las conclusiones, lo que hacemos es desarrollar acciones de conservación directa, en pro del beneficio, de la conservación de esas especies, y de esos lugares que habitan. Bien, eso sería la conservación en sentido estricto, con esto ya podríamos tirar para adelante, y decir, vale, pues, ya estamos conservando la naturaleza, pero, hay una cosa muy, muy importante, que, que se ha empezado a tomar en cuenta, sobre todo desde hace, pues eso, diez años, principalmente, en el cual, eh, el hacer partícipe de este, de la conservación de la naturaleza, en sentido amplio, de la palabra, implica, que tenemos que meter un tercer vértice a este, a este triángulo, eh, que es la difusión y la educación, es decir, la sensibilización, eh, hacer que, todos los que estáis participando en estas charlas, tengáis esa inquietud, por decir, bueno, quiero aprender un poco más, quiero saber, eh, para qué sirve la ciencia ciudadana, y en qué me puede beneficiar a mí, para conservar la naturaleza, ¿no? Pues bueno, pues para eso estamos aquí, y, eh, estáis formando parte de ese, de esa conservación, en sentido amplio. Dentro de, de la ciencia ciudadana, en Sea Over Life, tenemos un montón de programas, principal, los principales, son los que veis arriba a la derecha, Sacre, Sacín y Noctua, el Sacre hablaremos hoy, el Sacín, es el seguimiento de aves comunes, en invierno, el Noctua, es el seguimiento de aves nocturnas, que todavía se puede participar, y que, bueno, ya hemos hablado del, creo que en dos o tres ocasiones, eh, pues bueno, se trata un poco de seguimiento de aves nocturnas, y, y, y una metodología especial para, para ellas, ¿no? Pero luego además tenemos otros programas, que requieren de una mayor o menor especialización, y una mayor capacidad de identificación de las aves, también, o también una mayor y menor especialización, en, en métodos de marcaje, o conocimiento, ¿no? Luego hay otras que son muy sencillas, que no hace falta ningún tipo de conocimiento, y de cualquier persona podemos participar, eh, en Natural Air, por ejemplo, para la conservación de espacios, para detectar las amenazas de los espacios, mortalidad en infraestructuras, que hablamos la semana pasada, con mi compañera Sara Cabezas, en la cual, pues, estuvimos hablando de, de los atropellos, y cómo influían en la conservación de la bifauna. También tenemos el ITER, que es una, es una aplicación que nos ayuda a detectar dónde hay zonas de, de basuraleza, de basura abandonada en el medio natural, y sobre todo nos ayuda a poder caracterizar y saber qué tipo de residuos son los que más, los que más encontramos, que sorprendería encontrar, eh, pero bueno, para que os hagáis una idea, y como ya, simple paréntesis, os digo que el mayor residuo encontrado, son las colillas, por lo tanto, aquellos que seáis fumadores, yo sé que los que estáis aquí seguro, que, y sois fumadores seguro, y cuando veis al campo, o no fumáis, o guardáis las colillas, pero si veis a gente que no lo hace, siempre se le puede, se le puede informar de forma más amable posible, y luego tenemos la aplicación reina, de toda la ornitología, a nivel mundial, que no es de Seaoverlife, pero Seaoverlife es un colaborador en España, que es IBER, que hablamos hace dos semanas, dos o tres semanas, en la cual, pues bueno, pues, tenemos más de un millón, no, perdón, más de mil trescientos millones de observaciones en todo el mundo, casi un millón de participantes a escala mundial, y que nos sirve para un montón de cosas, desde ciencia, a incluso lúdico, para preparar nuestras vacaciones, o simplemente, para jugar con nosotros, con nuestras observaciones, ¿no? Bueno, pues la ciencia ciudadana al final, sirve para muchas cosas, pero la principal función, es poder colaborar, y saber qué tenemos, y cuáles son los problemas, de la bifauna, en nuestra naturaleza. Todas estas aplicaciones, pues tienen su metodología, ¿vale? No hay que, no hay que, nunca olvidar el nombre que tiene, ciencia, y la ciencia, lo que tiene es una metodología, esta metodología, en función del programa, pues, se aplica en un tiempo determinado, en un momento determinado, hay aplicaciones, o programas, que podemos usar siempre, todo el año, como son, mortalidad de infraestructuras, IBER, bueno, el ITER, Natural Air, pues esas, las podemos aplicar a lo largo de todo el año, sin embargo, hay otras, como el SACRE, seguimientos comunes reductables, que hablaremos, que tienen unas fechas muy determinadas, el SACIN igual, y el NOCTUA igual, ¿por qué? Porque son cuando vamos a detectar mejor, esas especies, o porque es el momento especial, el que queremos estudiar, a esas especies, ¿no? Esto, lo que nos va a ayudar, es a conocer el estado de conservación de las aves, y este estado de conservación de las aves, no es algo que se inventó SEO, no es algo que se inventó Verlife, va todavía mucho más arriba, y esa escala mundial, a nivel mundial, existe una organización, que es la OICN, que seguro que conocéis, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y si no la conocéis, os la presento, y es la que establece los criterios, a nivel regional, puede ser mundial o local, de conservación de las aves, en este caso, también establece en la flora, y en otros grupos de fauna también, ¿vale? Es interesante que si tenéis curiosidad, que echéis un vistazo a estos criterios, pero los grandes grupos, o los podemos agrupar en cuatro principalmente, que son, desde el de abajo al de arriba, el criterio D, en el cual, bueno, si una población de una especie, es muy pequeña, pues esa población, ya recibe una categoría de, por ejemplo, en peligro de extinción, porque cualquier actuación, que tengamos, sobre esa, sobre esa población, negativa, es muy posible, que dé al traste, con esa especie, a nivel mundial, el siguiente criterio, para evaluarlo, sería, si tenemos un tamaño de población pequeño, pero, la tendencia poblacional, es en declive, es decir, tenemos que ir viendo año por año, como es la tendencia poblacional, de esa especie, pues también, eso va a evaluar, y va a establecer, una categoría de amenaza, a esa especie, posteriormente, tendríamos los peligros, que existen, sobre ese área de distribución, de esta población, de esa especie, y finalmente, tenemos la evolución, la evolución de la población, a lo largo, de una, de una, de una línea de tiempo, ¿vale? Lo importante, en la ciencia ciudadana, no es actuar, o participar, solo un momento, sino, a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo, estemos participando, de forma continua, mejor, porque van a ser, los mismos ojos, van a ser, la misma metodología, por lo tanto, los sesgos, se empiezan a disipar, en el momento, que seamos las mismas personas, que estamos haciendo, el mismo censo, o el mismo muestreo, en el mismo lugar, ¿vale? Bueno, esto, como os decía, estos criterios, nos va a permitir, establecer, una serie de, ui, perdonad, a ver, ahora, nos va a permitir, establecer, una serie, de, de categorías, de amenaz, ¿de acuerdo? Que se, para, para conocer, el estado de conservación, de las aves, estas categorías, serían estas que veis resumidas, en esta, en esta tabla, que son, pues, desde, menor, a mayor riesgo de extinción, empezamos por los colores, el verde, que sería, precuación menor, casi amenazada, y las más importantes, son las que están en colores cálidos, ¿vale? Que son, están agrupadas en lo que se llaman, las categorías amenazadas, cuando escuchamos en el periódico, o en, bueno, cuando leemos en el periódico, o escuchamos en la tele, o en la radio, tal especie está amenazada, o tal especie está en extinción, pues, normalmente, se suelen referir, a cualquiera de estas tres categorías, obviamente, la más crítica, es la de en peligro crítico, la siguiente sería, en peligro vulnerable, pero en peligro, y finalmente, vulnerable, ¿vale? En todas ellas, serían las categorías, de amenaza. ¿En qué diferen unas de otras? Pues, si tenemos un conjunto de datos, que nos permite sacar unas conclusiones, ya estaríamos quitando aquellos, que no son evaluados, es decir, aquellas especies, que no tenemos ningún dato, tenemos aquellas especies, que tenemos datos, pero tenemos muy poquitos, por lo tanto, no nos permite tener, una, una capacidad, de, establecer, una categoría de amenaza, con un, con una, ¿cómo se dice? con una fuerte seguridad, de que está en esa, en esa categoría, si tenemos ya esos datos, unos datos adecuados, pues, podemos evaluar, pues, preocupación, desde preocupación menor, a en peligro crítico, y ya, si no detectamos esa especie, en, en estado silvestre, pues, podríamos decir, que está en, está extinta, en estado silvestre, o extinta totalmente, ¿vale? Esto es bastante interesante, porque nos sirve para comprender, muchas veces, incluso para detectar, que en el caso de muchos medios, de comunicación, a veces, no saben muy bien, de lo que están hablando, y, y no es lo mismo decir, en peligro crítico, que en peligro de extinción, que en peligro, ¿vale? El peligro de extinción, es una categoría, que no está dentro de UICN, que es una categoría, más a nivel de difusión, y que bueno, que es, que es muy alarmante, o alarmista, pero no nos da ningún dato, a nivel científico, mientras que, si sabemos que es, decimos que una especie, está en estado vulnerable, vemos que todavía, hay bastantes posibilidades, de que esa especie, se vaya salvando, de la extinción, en peligro menos, en peligro crítico, muchas menos, pero sí que hemos conseguido, sacar determinadas especies, ejemplo, el águila imperial ibérica, por ejemplo. Bien, pues, en España, por ejemplo, las, las, las categorías, perdón, las especies que tenemos, de aves que tenemos evaluadas, son 572 especies, de todas ellas, pues bueno, pues, el 53% se consideran reproductoras, más de 300, y que formarían parte, de las aves comunes, que evaluaríamos, dentro del programa SACRE, invernantes, tendríamos 120, también estarían aquí, las migratorias, que evaluaríamos, más en el SACIN, y luego, las especies introducidas, que serán las especies exóticas, que algunas, pues, se pueden considerar, como invasoras, si provocan algún daño, a las especies de fauna, o flora autóctona. De todas estas, 572 especies, se evaluaron, en el último libro rojo, que es la publicación, que elaboramos, desde Sea Over Life, con la ayuda del, del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, en el cual, podemos, conocer el estado, de la categoría, de todas las aves, que están en, de todas las especies de aves, que están en España. De todas, ojalá, nos falta, que seguíamos colaborando, muchas personas, para poder seguir, obteniendo muchos datos, y poder, analizar, como veis aquí, el porcentaje de análisis, es del 74,37%, en este último libro rojo, y aún nos queda un 23% por analizar. Aún así, el salto ha sido, el salto cuantitativo, y cualitativo, ha sido brutal, desde el libro rojo anterior. Para que os hagáis una idea, por ley, el libro rojo, ha de publicarse, cada cinco años. Sin embargo, no siempre se cumple la ley. Y en este caso, el libro rojo anterior, es de 2004. Fijaros que pasaron, pues, 17 años, hasta que, hasta que se ha podido, renovar, o actualizar, ese libro rojo. Sin embargo, el salto cualitativo, ha sido increíble. Hemos conseguido pasar, del 37% al 74%, el doble. El doble de, el doble de, de las especies que tenemos, han sido, hemos sido capaces de analizar. Y la calidad con la que se han analizado, esas especies, ha sido muchísimo mayor. ¿Vale? O sea, hasta tal punto, que, que bueno, pues, que algunas especies que estaban en peligro crítico, ya se ha visto, que han conseguido mejorar. Otras que, sin embargo, las han, las hemos subido, y forman parte de esa, de esa, de ese trocito rojo, en el cual tenemos 18, que, pues, como os pasaré el enlace, podéis consultarla vosotros, pero para que os hagáis una idea, está el, el urogallo cantábrico, la londra ricotí, el sisón, que de hecho, no sé si habéis visto, que hace poco salió una noticia, en el cual, se explicaba, se explicaba esto, que, 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 que estas tres, estas especies, si son, debido a su, a su, a la amenaza que hay sobre su hábitat, principalmente zonas esteparias, que ahora están muy, muy, demandadas, porque en principio parece que no hay nada, para sobre todo implantación de lo que llamamos energías renovables, entre comillas, y cuando hablo de renovables, hablo de que son renovables, sí, pero no son responsables, porque al final se quieren poner en cualquier sitio, y eso es un grave peligro, ¿no? Hay que ver, estamos a tope en SEO con, con las energías renovables, pero sí que hay que saber dónde las colocamos, y, y sobre todo las consecuencias que tiene para poder evaluar su, su impacto, y poder establecer en su caso las medidas compensatorias necesarias, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué nos sirve, de qué nos sirve el, el poder, el poder, el poder, generar esta tarta en la cual, tengamos nuestras especies amenazadas, nuestras especies que requieren de menor preocupación, o casi amenazadas, pues bueno, para principalmente esto. Una vez tenemos el libro rojo, lo que hacemos es, coger esa, esa tarta pequeñita de aquí, que tenéis ahí en el cuarto superior derecho, ¿vale? Que son las especies amenazadas, peligro crítico, en peligro y vulnerables, y, se trasladan a, al catálogo, en que sea, ¡uy! Un pollo. A ver si, alguien está aquí con el micrófono, espera, ahí ya está. Muchas gracias. Entonces, cogemos este 25% de las especies, que catalogaríamos como amenazadas, y formarían parte del catálogo, ya sea español o autonómico, en función de si este libro rojo, es de una comunidad autónoma, o del Estado español en general, y se meten dentro de una lista, ¿vale? Esto, es, digamos, optativo, la ley, no obliga, a que cada comunidad autónoma, genere un catálogo autonómico, de especies amenazadas, pero, lo que sí que obliga, es que, una vez tengamos ese catálogo, a desarrollar planes de recuperación, o de conservación, o de gestión, de las especies que están en esas categorías. Es decir, aquí se produce un problema legal, que se tendría que solucionar, y que desde SEO nos preocupamos mucho, de dar bastante el tostón, a las comunidades autónomas, a los responsables, a los consejeros de medio ambiente, a las comunidades autónomas, debido a que, claro, nosotros hemos hecho una clasificación, a nivel nacional, pero son ellos los que tienen que trasladar, a un libro rojo autonómico, de manera que se puedan llevar a cabo, porque está obligado por ley, que sean las comunidades autónomas, las que tienen la competencia, y las que van a generar esos planes de recuperación, y gastarse el dinero, en poder conservar estas especies. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en función de la categoría que tengamos, de la especie amenazada, si es en peligro crítico, tenemos que desarrollar un plan de recuperación, a nivel nacional. Esto lo llevaría a cabo, el Ministerio de Transición Ecológica, o de Medio Ambiente, o el que toque en un momento. Posteriormente, sería, la categoría en peligro, pues se llevaría a cabo un plan de recuperación regional, sería la comunidad autónoma la que lo debería llevar a cabo. Si es vulnerable, pues se establece un plan de conservación. Y luego existen otras especies, que igual no están en ninguna de estas categorías, pero son especies con valor, principalmente, se trata de un valor cinegético, ¿no? La tórtola, la paloma torca, es decir, son especies que, de alguna manera, sufren una amenaza o una molestia, en el cual es necesario establecer un plan de gestión. ¿Vale? Esto, así explicado, espero que no se haya, no sea demasiado contenido, que lo hayáis entendido bien, porque es muy importante, y es como funciona. Porque luego, a la hora de demandar nosotros, como población que vota, población que puede exigir, es importante tener claro estas cosas. Porque luego ocurren cosas como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo, tenemos, efectivamente, hay planes de recuperación regional para especies que están en peligro crítico o en peligro. ¿Vale? Pero tenemos un problema también, que es que el catálogo autonómico de especies amenazadas, como no es obligatorio, pues el último catálogo autonómico de la Comunidad de Madrid es del año 1991. ¿Vale? Es de hace 30 años. Entonces, el problema está en que en ese catálogo aparecen especies que ya están extintas en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo, la Londra Ricotí. Pero en base a ese catálogo estaríamos obligados a desarrollar un plan de recuperación de la Londra Ricotí en Madrid. ¿Vale? Entonces, es fundamental que cada comunidad autónoma tenga actualizado ese catálogo. Hay algunas comunidades que así lo tienen, otras que lo están haciendo y otras que ni se las ven ni se las esperan, como aparentemente es en la de Madrid. Pero ahí estamos nosotros para seguir presionando y que esto no sea así. ¿Cómo presionamos? Pues gracias a todas las personas que colaboran y gracias a la cantidad de datos que todos estos voluntarios nos ayudan para determinar el estado de conservación y que trasladamos posteriormente a los especialistas y nos ayudan a establecer esas prioridades de conservación. ¿Vale? Pues bueno, pues todo este trabajo, aparte de establecer esas prioridades de conservación, pues tienen muchas utilidades, desde conocer esto de la diversidad, la población de cada especie, la conservación de cada tipo de hábitat donde vive esa especie, como veremos, y también incluso para conocer el estado de bienestar a nivel europeo. Para que os hagáis una idea, el eurobarómetro, que es un análisis estadístico que hace el Instituto de Estadística Europeo, una de las variables que estudia para conocer el estado de bienestar de los europeos es conocer el estado de la bifauna que existe en esos lugares. De una manera que le sirve para, si tenemos un buen estado de la biodiversidad, de la bifauna, en este caso particular, se considera que apoya mucho al bienestar del ser humano. Por lo tanto, al final está todo relacionado y es lo que hablaban un poco en otra charla, podríamos hablar de la biofilia y de cómo influye la conservación de la naturaleza en el estado del bienestar del ser humano. Pero para que lo sepáis, ya se toma en cuenta incluso en los análisis de bienestar. Bien, antecedentes en España, porque todo esto, como os decía, pues bueno, es relativamente moderno, aunque bueno, el Sacre empezó en en España en 1996, oportunamente el Nocturn en el 97 y en el 2008 fue el Sacre, perdón, el Sacín, que era el seguimiento de los comunes en invierno, pero gracias a la influencia de la asociación de la SEO del Reino Unido, en realidad, nosotros más bien somos la RCPB de España, la RCPB, la Royal Society for the Protection of Birds, que tiene la Asociación Ornitológica de Conservación de Aves en Reino Unido, que tiene más de un millón doscientos mil socios, la última vez que lo miré, un presupuesto increíble, una potencia de negociación increíble, fijaros que mueve ya no solo un millón doscientos mil personas, sino son un millón doscientos mil votos y presupuestos que estamos hablando de locura de doscientos millones de libras, que bueno, que hacen que que tengan mucha potencia a nivel de decisiones políticas en Reino Unido, ¿vale? Incluso a la hora de decisiones en Europa, ahora menos con el Brexit, pero bueno, también tenía. Bueno, pues gracias a ellos, en el 81 impulsaron un seguimiento anual de aves invernantes que se probó en SEO en el año 81, en el invierno del 81-82 y el 82 al 83 y pues bueno, pues se probó, funcionaron los datos, pero luego se fue desarrollando y tardamos 15 años en poder establecer una metodología lo suficientemente sencilla como para que se pudiese aplicar a nivel general y se pudiesen y los aficionados y aficionadas a nivel en España pudieran participar. Bueno, pues nosotros nos empezamos en el 96, esto no es algo que fuimos los primeros, ni mucho menos, de hecho fuimos prácticamente los últimos de toda Europa que empezaron a colaborar en esto. Se intentó establecer y se establece gracias a un Consejo Europeo de Ornitología que establece una serie de metodologías y que sea global en toda Europa que permite comparar datos de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues los primeros que empezaron como veis aquí son los finlandeses en el año 41 y posteriormente los británicos en el 62. Pues poco a poco se fueron uniendo más y más países hasta que, bueno, pues nosotros y creo que los italianos fueron también de los últimos que se unieron, italianos, griegos y portugueses y son, pues bueno, pues hemos, nos unimos todos y conseguimos tener unos datos a nivel europeo bastante, bastante buenos a pesar de que todavía la cobertura del programa SACRE del que ahora hablaremos en su metodología, pues no es tan tan buena como nos gustaría, ¿no? Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Nada? ¿De momento nada? Bien, vale, estupendo. Espero que os esté resultando interesante y vamos con la metodología. Como os decía, el programa SACRE trata de conocer el estado de conservación de las aves comunes a través de la ascendencia de sus poblaciones, ¿no? Pues bueno, alguna de las aves reproductoras más comunes que tenéis aquí que vamos a estudiar o que se estudian son estas supongo que conocéis todas. Si os digo que digáis o que pongáis en el chat cuál es la que está arriba a la izquierda, ¿sabéis cuál es? ¿Suena? Ya veo escribir a gente. Bien, Alejandro, el abejaruco, bien. Vale. Y los demás supongo que también los conoceréis, ¿no? El que está abajo del abejaruco, ¿sabéis cuál es? Abajo a la izquierda. Pico, pica pinos. Bien, vale. Veo que no sois extraños a las aves, veo que tenemos ya un cierto nivel de identificación, vamos identificando el resto, la paloma torcaz, que está a la derecha de la paloma torcaz, ¿cuál es? Bien, Bárbara, genial. ¿Y sabemos si es hembra o macho ese carbonero? Aquí ya aprieta un poquito más la tuerca para conocer vuestro nivel. ¿Macho? ¿Por qué macho, Bárbara? Podéis contestar en micro, si queréis. Mi idea, en realidad, ¿por el colorido? No, 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 el colorido, bueno. ¿De qué las hembras serán más pardas? Bueno, en general, en las especies, sí, pero en el caso de los carboneros, el truco lo han dicho por aquí, en realidad, yo este diría que es más que es más hembra, aunque en el caso de la corbatilla de los carboneros, los machos, se hace fina en el pecho, pero cuando llegan a las patas se abre y cuando le llega hasta las patas digamos que una corbata ancha es un macho, ¿vale? Yo en este, pues más o menos así si lo veo un poquillo, que también es un poco acto de fe, por eso igual nos puede confundir, sería una hembra, ¿vale? porque la corbata es muy finita, si lo veis en alguna guía que yo tengo por aquí la Svensson, la típica que al final cuando vamos un poco a poco avanzando es la que tenemos casi todos, a ver si lo tengo por aquí, el carbonero está aquí, seguro que ahora esta me he pasado, vamos a ver, lo digo ya porque lo veáis, porque hay veces que lo sacamos a la primera, espera, vale, no sé si lo veis, no se va a ver porque estoy aquí, está aquí arriba, ¿vale? y aquí es cuando, aquí, a ver, ahí se ve, este de aquí sería el macho que le llegaría la corbata más al, más hasta abajo, ¿vale? en el caso de la hembra se hace mucho más estrecha, bueno, bien, más o menos en persona se ve bastante más fácil, sí, pero bueno, para que ahora os fijéis cuando vayáis por ahí caminando y veáis si es macho o hembra, no solo los colores, sino también la proporción de colores con eso se puede ver, el gorrión también sabemos cuál es y el mirlo pues seguramente también, bien, esto es interesante porque, importante sobre todo, porque sí que tenemos que tener para formar parte de este programa, tenemos que tener un conocimiento ya un poco que no sea exclusivamente de principiantes, sino que ya podamos identificar, habéis sido capaces de identificar perfectamente las especies que teníamos ahí y no hace falta saber si es macho o hembra, eso no hay que apuntarlo en el sacre, pero sí saber la especie, ¿no? y una vez conocemos las especies pues pasamos a conocer las metodologías, en el caso del sacre no es la metodología más fácil pero tampoco es la más antigua, perdón, pero tampoco es la más difícil, ¿vale? Hay distintos métodos de muestreo y aquí es importante saber la diferencia que hay entre muestreo y censo, mientras que un censo lo que intentamos es en un sitio determinado, en un momento determinado contar el, contar absolutamente todos los individuos de todas las especies que vemos, si vamos a un lago pues hacemos un censo de un lago, lo que estamos haciendo es contar todos los individuos de todas las especies, mientras que los muestreos lo que hacen es tomar una muestra, ¿vale? Tomamos una muestra y extrapolamos y decimos, vale, pues si esta es la muestra que hemos tomado, en base a una serie de métodos estadísticos, vamos a ser capaces de llevar a cabo unas conclusiones que se aproximan muchísimo a lo que es la realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues a través a través de unas fórmulas hipercomplicadas y unos análisis que se llevan a cabo con todos los datos que aportamos las personas voluntarias, ¿vale? Bien, pues esos métodos de muestreo tenemos distintos tipos, la captura y marcaje, que para eso sí que hay que saber muchísimo, por ejemplo, ser anillador o anilladora y ser capaz de, no solo de capturar las aves, sino además de saber manejarlas y tener una licencia para ello. Luego tenemos un mapeo de territorios en el cual el conocimiento no viene ya de las aves exclusivamente, sino del territorio en sí se suele aplicar a zonas pequeñitas en las cuales, pues sepamos, por ejemplo, en una zona de 8 o 10 hectáreas sabemos que hay una laguna, sabemos que hay un bosquecito, sabemos que hay un, no sé, un roquedo, entonces en cada una de esas zonas digamos que haríamos un mini sacre, ¿vale? Pero esto no es lo que vamos a hacer en este caso. Y los dos que más se utilizan en los estudios tradicionales en SEO son las estaciones y los recorridos. Vale, si vamos a las estaciones son puntos de escucha y observación, esa es una estación, ¿vale? Los recorridos, sin embargo, son recorridos que hacemos andando a lo largo de un camino o de una cuadrícula en este caso, en el cual vamos apuntando a lo que vamos viendo y vamos viendo y vamos escuchando, ¿vale? Hasta hace, si no recuerdo mal, dos o tres años el sacre solo se podía hacer con estaciones. Sin embargo, en el caso desde hace dos o tres años se hace también con recorridos, ¿vale? De la forma que más nos resulte fácil, no hay mejor ni peor, simplemente es a nuestra elección. ¿Por qué se hizo con recorridos? Porque hay mucha gente que le apetecía más andar y porque, bueno, se obtenían unos datos para ver también la diferencia que hay entre los datos que se obtienen con estaciones y los datos que se obtienen con recorridos, ¿vale? Diferencias entre ambos, pues ya las hemos hablado. Luego hay una diferencia extra que es cuando hablamos de que se hacen muestreo con estaciones con banda o sin banda. La banda es establecer un área alrededor de nosotros, que en el caso del sacre son 25 metros, es decir, desde nosotros hasta 25 metros apuntaríamos una cosa y de 25 metros en adelante apuntaríamos otra, ¿vale? Y en el caso de las bandas sería exactamente igual. Vamos caminando, nos imaginaríamos que a 25 metros a la izquierda y a 25 metros a la derecha es todo lo que abarcaríamos en un camino cercano y entonces todo lo que veamos a 25 metros de nosotros lo apuntaríamos en un sitio y lo que está a más de 25 metros apuntaríamos en otro. ¿Esto parece difícil? No lo es en absoluto porque lo que la aplicación que nos va a permitir hacer esto en el teléfono móvil es extremadamente sencilla y nos va a permitir ponerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, pues desde 2020 como os decía, pues fijaros, tres años se puede hacer el sacre de las dos opciones. Ya os digo, no hay mejor una o mejor otra, ¿vale? Se pueden hacer de las dos maneras y además desde hace tres años lo que se ha visto es que el hábitat urbano es cada vez más importante incluso como refugio de muchas especies porque hay poquísimos depredadores y entonces hay cada vez más especies que se empiezan a ver más en hábitats urbanos. De manera que empieza a ser bastante interesante el poder de desarrollar y poder conocer la bifauna que tenemos en estos hábitats, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer ambos tipos de muestreos, ambas metodologías de muestreo tanto si estamos en campo como si estamos en un medio urbano. Con la única diferencia es que el medio urbano es más sencillo porque vamos a hacer menos número de estaciones o menos número de recorridos. Aquí tenéis, para que os hagáis una idea, este es el resumen. Si vamos a participar en el sacre en campo tenemos que hacer 20 estaciones de escucha, es decir, 20 puntos que vamos a estar escuchando y observando si lo hacemos en medio urbano serían 10 estaciones, sería la mitad. Si lo hacemos en recorridos en el campo tenemos que hacer 8 recorridos que formarían todo dentro de un trazado donde empieza el primer recorrido terminaríamos donde termina el primer empezaría el segundo termina el segundo empezaría el tercero y así, ¿vale? Como veis aquí en esta cuadrícula en la parte de la derecha y si lo hacemos en un medio urbano estaríamos haciendo solo 4 recorridos, ¿vale? Aquí tenéis el resumen. Imaginaros, siempre se hacen en cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros, es decir, el lado es un cuadrado de unos 100 kilómetros cuadrados en el cual nosotros distribuimos lo más ampliamente que podamos y que queramos, ¿vale? Las estaciones de escucha. Luego hablaremos de cómo elegir las estaciones de escucha y la distancia que tiene que haber entre ellas, ¿vale? Pero más o menos es una cuadrícula de 10 kilómetros por 10 kilómetros y plantamos 20 puntos de observación y de escucha. Ese sería en el campo. Si tuviéramos que irnos a la ciudad, pues haríamos en vez de 20, tendríamos 10 estaciones de escucha. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar en esas estaciones de escucha? En ambas, tanto en campo como en urbano, 5 minutos, ¿vale? Ahí estaríamos 5 minutos apuntando todo lo que vemos y escuchamos. ¿Cuánto tenemos que separar cada una de las estaciones? Pues un mínimo de un kilómetro si vamos en coche y 500 metros si vamos andando o en bici. ¿Cuándo hacemos esto? Pues en primavera, cuando van a criar las especies, ¿vale? Entonces empezamos la primera, hay dos visitas, dos veces lo hacemos al año, una que es entre el 15 de abril y el 15 de mayo, que sería ahora la primera visita que tendríamos que hacer antes del 15 de mayo y la segunda que es entre el 16 de mayo y el 15 de junio. Todas las estaciones tendríamos que imaginarnos esa banda que os decía de 25 metros alrededor y apuntar lo que esté dentro de esos 25 metros hacia nosotros y lo que esté fuera diferenciarlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar como veis aquí una capacidad para cuantificar las poblaciones. ¿Vale? La banda de 25 metros es lo que sirve. ¿Y por qué se hacen 5 minutos y no salen 10 o 15? Porque igual podemos decir si es que esta zona que conozco yo porque normalmente hacemos el sacre en sitios donde conocemos porque queremos saber la bifauna que tenemos en nuestro entorno. hay veces que estamos en un sitio que sabemos que hay águila imperial imaginaos y nuestra ilusión o nuestras ganas es de que aparezca esa especie en nuestro sacre obviamente. Pues resulta que en esos 5 minutos no ha aparecido. Pero es que por estadística si veis ahí el cuadro que veis cuando llevamos ya 5 minutos en un determinado punto el número de especies ya casi no crece. Es muy difícil que crezcan. Los primeros 5 minutos apuntamos muchas especies y posteriormente ya pocas especies vamos apuntando por mucho tiempo que estemos. ¿Vale? Entonces para optimizar el esfuerzo y los recursos que tenemos se hacen puntos de escucha de 5 minutos. ¿Vale? Vale. Pues estamos aquí. Genial. Entonces luego se nos plantean dudas. Pues ¿cuántos son 25 metros? Pues lo ideal es que cuando lleguéis al punto de escucha pues os imaginéis una... Pues yo lo que suelo hacer es contar desde donde suelo aparcar el coche voy andando 25 metros hasta el punto donde tengo la estación de escucha y observación y digo vale pues todo lo que esté entre mi coche y yo y hago un círculo y me imagino más o menos. Obviamente si son 30 metros o si son 25 no va a pasar nada pero sí que intentemos ser lo más exactos posibles. ¿Vale? Entonces ¿qué se nos pueden dar situaciones de que según llegamos se vayan volando? Eso se apuntan ¿Vale? Porque estaban cuando hemos pasado allí. Si pasa una vez volando ¿dónde se apunta? ¿Más de 25 metros o menos? Pues se apunta fuera de los 25 metros. Si pasa un bando volando y no hemos sido capaces de contar todas las aves ¿qué hacemos? Pues estimamos. La estimación suele ser difícil pero bueno luego os enseñaré unos trucos y de todas maneras es tan fácil como decir vale han pasado unas aves volando podemos decir ¿que han pasado más de 100 aves? No o sí en función de lo que de lo que veáis si han pasado menos pues lo vamos a ver claramente han pasado menos o más de 50 menos o más de 25 menos o más de 10 y entonces en torno a esas esas cifras pues ya podemos somos capaces de estimarlo luego como os digo os enseñaré una aplicación y un truco para para estimar vale esto sería como contaríamos como contaríamos las aves en el caso de que hagamos el sacre con recorridos ya os digo que es exactamente igual las visitas son en las mismas fechas 15 de abril y 15 de mayo las primeras y 16 de mayo el 15 de junio de nuevo aquí habría que meter las bandas entonces iríamos andando en tramos un recorrido es un tramo de entre 500 y 700 metros que tardaríamos unos 15 minutos en recorrer vale ¿por qué 15 minutos? diréis en 15 minutos me hago yo un kilómetro andando más o menos vale incluso más pues bueno no se trata de ir corriendo no se trata de terminar cuanto antes se trata de ir observando todo lo que vamos viendo no se trata solo de dar un paseo y ya está para eso hay otras aplicaciones en el caso del sacre y el sacin lo que se intenta es ser muy estrictos en la metodología para que puedan ser los resultados comparables con todas las personas que estamos haciendo esto que son en torno a 1200 por toda España vale entonces bueno en el caso de los recorridos pues diseñamos una zona en la cual vamos a ir paseando pues eso pues si más o menos son 500 metros 8 recorridos pues son aproximadamente 4 kilómetros vale que vamos a ir paseando y vamos a ir apuntando cada 15 minutos sería un tramo un recorrido y ya y ya tendríamos hecho el el muestreo vale en el caso de los urbanos pues bueno como veis aquí son menos recorridos son 4 recorridos también cada recorrido de 15 minutos por lo tanto hay que ir despacito lento y viendo cada cada una de las de las de las zonas de las que vamos puede ser tanto en parques como en en calles vale eh me preguntan ¿y los 8 recorridos son en una misma en una misma sesión? sí eso es ¿por qué? porque tienen además un horario que es de lo que no hemos hablado todavía eh lo ideal es que lo hagamos eh al amanecer no 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 es real andar el mismo recorrido a ver si me explico por ejemplo mirad en el caso de este ¿vale? aquí a la derecha tenéis eh este trayecto que veis por ejemplo en la derecha tenemos los recorridos ¿vale? en una misma cuadrícula en esa cuadrícula lo que vamos a lo que veis en el de arriba a la izquierda es que sale desde un pueblo que se llama Pozuelo del Rey y eh tiene un recorrido que empieza en el uno y va al uno prima ¿vale? es el recorrido número uno donde acaba esos quince minutos de recorrido empezaría el dos que va hasta el dos prima que que sería donde empieza el tres ¿vale? y así son son recorridos de quince minutos que tienen que tener sus eh que los representamos en en la aplicación y ahora os diré como como lo hacemos en la aplicación no sé si ya ha quedado claro Esther genial guay vale es en realidad eso quince minutos andando cuando termina esos quince minutos empezamos el siguiente empezamos el siguiente quince minutos empezamos el siguiente y así ¿vale? así esos ocho como os digo ocho por quince pues al final son pues dos horas ¿no? son cuatro sí son dos horas estaremos andando que son dos horas al final que se hace un paseo haciéndolo despacito y que y que bueno que nos permite conocer el estado de conservación de esa cuadrícula que hemos escogido ¿vale? vale pues entonces es en realidad el sacre con banda y recorridos es muy parecido al sacín pero bueno no os voy a meter en líos no os preocupéis de cómo es el sacín centrémonos en el sacre y ya hablaremos del sacín en otro momento vale ya sabemos cómo cómo se hace pero ¿cómo seleccionamos los recorridos o las estaciones? es decir primero lo primero de todo elegir la la cuadrícula para elegir la cuadrícula normalmente pues eso optamos por zonas que pues igual donde vamos a pasar el verano o donde vamos a pasar los fines de semana o nuestro pueblo donde vivamos porque queremos conocer la bifauna normalmente es algo cercano a nosotros o que tenemos especial interés pero dentro de esa cuadrícula como la conocemos medianamente bien pues lo que vamos a intentar es evitar poner las estaciones o diseñar nuestro muestreo en zonas que sean privadas en zonas que tengan un acceso restringido es decir que igual se pueda visitar de vez en cuando pero no siempre lugares donde donde haya molestias imaginaros una depuradora una carretera que pasa un río que no nos permite escuchar a ver un río con mucho caudal vale un aeropuerto cosas así pues esos son sitios difíciles donde hacer esto sitios recomendables pues sitios que tengan un fácil acceso vale independientemente de las condiciones meteorológicas porque bueno nos ha podido pasar a muchos que igual seleccionemos un lugar y vayamos a ver pájaros allí y resulta que está lleno de barro y pues o no podamos pasar o se nos quede el coche o cualquier problema que de este estilo vale entonces bueno que sean fáciles de acceso que sea rápido y cómodo llegar desde una estación o desde un que sea fácil pasar si hacemos recorridos vale y una cosa extremadamente importante es que cada punto cada estación o cada recorrido sea de un hábitat determinado ¿por qué es esto? porque luego nos va a permitir para conocer la estado de conservación de ese hábitat es decir imaginaros yo hago estaciones he decidido que voy a hacer estaciones y ubico mi estación de escucha y observación en un punto que es una frontera justo donde termina un bosque y donde empieza un herbazal cuando nosotros vamos a estar ahí observando y escuchando vamos a tener especies de los dos tipos de hábitat entonces no nos va a servir para evaluar el estado de conservación de ese hábitat en función de las especies que encontremos vale por lo tanto es mejor decir pues si tenemos un bosque imaginaros un encinar meternos en el encinar meter una estación en el encinar y meter otra en el herbazal vale pero separadas de manera que podamos evaluar posteriormente con los análisis que hagan los especialistas si la conservación del encinar está bien o mal o la conservación del herbazal está bien o mal ¿de acuerdo? es muy muy importante esto que sea de una vida homogénea bien pues una vez ya tenemos elegida la cuadrícula elegidas las estaciones o los recorridos lo que hayamos decidido ahora tenemos que evaluar nuestro conocimiento sabemos las especies que tenemos pues bueno una forma muy interesante de saber todo esto es con la ayuda de algunas aplicaciones recomiendo esta que os pasaré luego el enlace a través del correo electrónico que se llama Avefy a ver lo tengo aquí son estas dos aplicaciones una que se llama Avefy en la cual podemos practicar con juegos sobre los cantos de las aves para irlos aprendiendo porque ya no solo es verlas sino si escucharlas también esto hace muchísimo y sobre todo en el momento en que tenemos que ir a llevar a cabo estos muestreos porque aún no hemos hablado de ellos pero el momento para hacer estos muestreos es principalmente bueno principalmente no hay que hacerlos por la mañana por la mañana al amanecer el sacre se hace al amanecer ahora mismo está amaneciendo si no recuerdo mal sobre las siete y media más o menos entonces bueno pues empezar alrededor de esa hora de las siete y media y que no dure más de pues tres horas como muchísimo tres horas y media vale es lo máximo que debería de durar un un muestreo normal vale también depende mucho de cómo hayamos cómo lo hayamos seleccionado o cómo hayamos seleccionado la distribución de nuestras de nuestras estaciones de nuestros recorridos lo ideal como digo es en los recorridos ir empalmando uno con otro y hacerlo en dos horas lo podemos hacer dos horas y media como mucho en el caso de los de las estaciones os diré por experiencia propia la primera vez que yo hice yo tardé casi cinco horas y era horrible porque yo ya estaba súper cansado ya había diseñado mal las estaciones luego las tuve que cambiar vale entonces ahora ya pues tardó en torno a tres horas y voy de un punto a otro súper rápido y vamos súper rápido no que vaya conduciendo muy rápido sino que los he diseñado bien y sé los puntos de acceso vale entonces no os preocupéis si la primera vez que practicáis esto tardáis mucho y no os desaniméis porque va va se van al final con la práctica se hace mucho más fluido vale a ver Galo tiene una pregunta y dice si hay que el lugar elegir el lugar sin información de compañeros pero que sepamos que tienen vida y si es interesante una zona como puede ser el tercaneo de lagunas de pareja mejor el lugar desconocido a ver lo ideal es elegir obviamente cuadrículas que no estén cubiertas de todas maneras eso antes cuando como se gestionaba antes cuando tú solicitabas una cuadrícula te decían esa cuadrícula ya está ocupada puedes elegir otra que esté próxima y ahora directamente puedes seleccionar la que tú quieras aunque haya varios observadores dentro de una misma cuadrícula vale entonces bueno eso permite tener un gran conocimiento de esa cuadrícula pero evita tener un conocimiento más amplio que es lo que pretende entonces obviamente tú mismo lo dices que lo mejor es el lugar desconocido si te parece bien si tú estás muy interesado en una cuadrícula en particular pues selecciona esa cuadrícula y no hay ningún problema además ahora se hace la asignación prácticamente de forma automática así que no hace falta que te autorice de ninguna manera vale bueno lo dicho aquí tenéis esta aplicación si la queréis descargar para practicar además pues bueno también es útil que yo por ejemplo me suelo ir a dar una vuelta antes por los sitios donde voy a hacer el sacre y voy a ir practicando los sonidos y voy aprendiendo me voy poniendo los cantos y digo ah vale pues este es este este es el otro tal y entonces bueno pues así me ayuda a conocerlo otra aplicación interesante es esta que si queréis pues podemos podemos ver cómo funciona a ver si lo tengo por aquí a ver si veis ahora voy a dejar de compartir la presentación y ahora os voy a compartir un segundo os voy a compartir vale genial bien pues hay una supongo que ahora ya tendréis que ver en breve un segundito ahora veis mi teléfono ¿verdad? en la pantalla aquí mi teléfono lo veis ¿verdad? sí genial vale pues yo aquí tengo una carpeta con mis aplicaciones de ciencia ciudadana una de ellas pues es avizor que es esta de aquí vale cuando pincho sobre ella podemos hacer varias cosas esta aplicación lo que nos va a ayudar es a utilizar técnicas de conteo si le pincháis aquí en técnicas de conteo nos va a decir nos va a dar técnicas para contar aves y nos va a decir las distintas formas que hay de hacerlo si le vamos a técnica de contar aves pues nos cuenta nos cuenta un poco esta historia y aquí nos explica los distintos tipos pues bueno pues el cómo contar las aves las distintas formas os repito que es bastante interesante que os las bajéis para practicar conteos directos o conteos por bloques pues bueno distintas formas de poder de poder ayudarnos a estimar de forma rápida las aves que vamos encontrando y luego nos permite jugar a la hora del juego podemos hacer posadas o en vuelo y en función de lo que hagamos yo que sé imaginaros probamos una de posadas y tenemos distintos niveles que podemos jugar incluso al competir si queremos competir pues bueno nos va haciendo como pequeños exámenes los cuales tenemos que llegar mínimo a un 80% de acierto vale si le damos a competición te dice aquí que tenemos 20 segundos por fase y si queréis pues hacemos las dos primeras a ver si acertamos vale ¿estáis preparados? ¿lo veis bien? ¿sí? pues vamos con ello vamos a comenzar perdona yo lo único es el cuadro de mandos no me deja ver toda la pantalla no sé cómo moverlo o quitarlo el cuadro de mandos ¿te refieres a...? el de esconder la cámara poner el silenciar es que claro como el teléfono está en vertical igual no lo no sé si te lo termines espérate a ver si puedo hacer una cosa vamos a ponerlo aquí en pantalla completa ¿lo ves ahora mejor? no sé si lo ves mejor vale los demás si lo veis perdona es que ahora no puedo ver el chat sí, perdona que es que no había la voz vale genial pues entonces ahora para poder participar en jugar en esto podéis registraros si queréis que directamente os vale con el mismo usuario que tendremos en el Sacre o podéis darle a comenzar sin login vale entonces comenzaríamos sin login si queréis aquí le damos pues preparados listos y comenzamos tenemos que contar el número de en este caso los buitres que tenemos que creo que ahora no lo oís pero ponen un sonido de buitres por detrás yo no lo voy a contar yo solo ahora lo que me digáis ¿cuántos ejemplares habéis visto? vale habéis dicho voy a poner siempre la primera persona que escriba lo pongo ¿vale? en este caso 18 ha puesto Esther vale pues vamos a ver 18 marcamos 18 y nos dice que te has quedado a 1 había 19 ¿vale? como es un 94% pues continuaríamos entonces así va poniendo y cada vez más difícil entonces el siguiente ahora son fochas ¿cuántos? 49 pues nada vamos con ello 49 92 ¿veis? vamos pasando hacemos ya la última el siguiente para no retrasarnos mucho tenemos las aves frías que bueno muy del sacre las aves frías no son porque son internantes pero pero sí que nos va a servir para contar ¿cuántos? vale ¿cuántos habéis puesto? no sé quién ha sido el primero 57 ¿no? Bárbara ha dicho 49 o 57 yo 57 vale pero no las he contado todas la verdad no te ha dado tiempo ¿no? no me da tiempo mira pues 57 ¿ves? aquí en realidad eran 75 como no hemos llegado al 80% nos dice que vale que 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 tenemos que volver a empezar ¿vale? entonces bueno pues sirve para aprender a ver cuántos niveles conseguimos pasar ¿vale? o sea son cosas que no dejan de ser juegos pero son muy interesantes para aprender a contar rápido y nos va a servir muy mucho para poder practicar ¿vale? igual que el otro a la hora de las de conocer sobre todo los cantos de las aves bien pues volvemos a ver cuando tenemos que salir a hacer el sacre que sería pues como veis aquí entre el 16 de perdón el 15 de abril y el 15 de mayo si la primera visita ¿por qué? porque en esa primera visita vamos a detectar las aves que son empiezan a crear las primeras que son las especies que ya están aquí las sedentarias y las presaharianas es decir las que pasan el invierno antes del Sáhara ¿vale? y vienen aquí de las primeras y del 15 de mayo al 16 de junio o el 15 de junio perdón vamos a tener o poder detectar en esa segunda visita las especies transaharianas es decir especies que pasan el invierno más allá del Sáhara y vienen y vienen aquí a reproducirse ¿cuándo hacerlo? pues lo que os decía pues empezar sobre en función de cuándo de cuándo de cuándo lo diré de de cuándo lo hagamos pues pues si va a 7 a las 7 y media y sobre todo si los que yo lo suelo hacer siempre el primero la primera semana de mayo y la primera semana de junio ¿por qué digo la primera semana de mayo y la de junio? porque te recomienda siempre hacerlo en torno a la misma fecha es decir yo el año pasado por ejemplo lo hice el 2 de mayo el muestreo pues este año lo ideal es que lo hiciera el 2 de mayo también pero puede ser una semana por delante una semana por detrás no mucho más porque entonces sí que estaríamos falseando los datos si yo la primera visita el año pasado dice el 2 de mayo y este año lo hago el 15 de abril es 15 días de antelación según la meteorología que haya y según cómo viene el año que este año por ejemplo es súper seco pues nos puede variar una barbaridad entonces estaríamos falseando los datos ¿vale? lo ideal es eso que en torno al día que lo hagamos el primero pues estemos una semana por delante una semana por detrás ¿vale? y tengamos esos 15 días de margen ¿de acuerdo? todo esto en función de también de dónde estemos si hay alguien de Canarias pues en vez de hacer de abril hasta junio pues empezarían en marzo ¿vale? marzo y abril sería la primera visita y mayo y junio sería cuando podríamos hacer la segunda ¿vale? bien pues ahora volvemos al teléfono móvil y entonces diríamos ¿vale? quiero participar ¿cómo participo? pues a través de la aplicación ¿vale? vamos a volver a compartir el móvil y vemos la aplicación bien quito este y nos descargamos una aplicación que es esta de aquí que se llama programa de seguimiento yo todo esto luego os lo pasaré en un correo electrónico ¿vale? y descargamos la aplicación bien yo esta ya la tengo con mi nombre pero para que os hagáis una idea a ver voy a salir de la aplicación a ver vale ¿veis que aquí yo tengo mi nombre? porque ya lo he ya ya me he dado de alta pero vosotros os bajaréis la aplicación y lo primero que tendréis será esto entonces como seríais nuevos usuarios le daríais a registrarme a esta parte de aquí simplemente nombre y apellidos email y contraseña le dais aquí y le daríais a registrarme ¿vale? ahí os va a decir que escojáis una 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 cuadrícula la que más rabia os dé la que queráis da igual es es la que más bueno la que más interés tengáis en conocer ¿vale? entonces en función de eso pues pondríamos una una cuadrícula voy a darle volver y voy a ir aquí a mi usuario ¿vale? un segundillo voy a poner esto un momento para ponerlos estos datos ¿vale? una vez ya os habéis dado de alta ya os sale la os sale la aplicación ¿vale? vosotros tendréis muy probable en este una vez os habéis registrado saldrá esto y os saldrá en lugar de en colorines ¿vale? os va a salir en blanco y negro ¿veis como aquí sale el aves y clima en blanco y negro? es porque yo todavía no estoy dado de alta en ese programa estoy dado de alta en estos tres de aquí ¿vale? da igual que ahora mismo lo veáis en color porque el caso va a ser el mismo imaginaros que yo ahora me quiero participar en el sacre entonces pincharía en el sacre y entonces está aquí la cuadrícula con la que yo participo pero si yo quisiera otra cuadrícula pues lo que haría sería voy aquí le doy alta en el programa y entonces me dice vale tú quieres participar en el sacre ¿cómo quieres participar? ¿el campo, el general o el urbán? venga decidme y voy haciéndolo como si fuera uno de vosotros para que veáis que es muy sencillo a ver ¿alguien se anima? sí bueno general venga general vamos no vamos al campo ¿no? sí le damos en estaciones generales vale entonces dice venga pues una provincia Almería Almería un municipio Níjar Níjar vamos aquí nos vamos a Níjar vale y entonces dentro de Níjar si veis aquí nos salen todas estas cuadrículas ¿vale? posible para hacer el sacre entonces ¿cuál es? no sé si ves entre en el numerito pequeño que esa es la nomenclatura que tienen las cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros ¿vale? es algo ya estandarizado que bueno que a nosotros ni nos va pero en este caso ¿cuál es la que tú te animarías a? en el Cabo de Gata abajo a la derecha entre San José vale y Genoveses vale y esta es ¿cuál es la? ¿abajo del todo hay tres? no no la tercera fila como hay 20 ¿de la tercera fila empezando a contar por arriba? por la no la tercera por arriba exacto donde estás ahora con el puntero vale esta ¿no? esta sería por ahí esa vale genial pues esa es la WF8070 pincharíamos sobre ella ¿vale? perdón W perdón no hay que pinchar sobre ella hay que seleccionarla aquí en el desplegable WF870 sería esta ¿vale? esta de aquí 8070 sería este y le damos a solicitar participar en Sacre General y entonces dices aquí ¿estás seguro que quieres esta? y tú dices sí esta es la que quiero le damos y dices vale pues ya está fenomenal y ya veis que me sale aquí ¿vale? entonces el primer día que vayamos a practicar tenemos tenemos aquí tres iconos ¿vale? os lo voy a mostrar el de la tarta esta por ejemplo lo muestro en la que yo ya he participado ya tres años ¿vale? pues entonces pinchamos aquí y esta nos va a dar las estadísticas nuestras propias las mías personales las que nosotros hemos anotado en otros años pues yo participé en el 2009 en el 2010 y luego he estado hasta 2022 sin hacerlo muy mal por mi parte ¿vale? lo suyo es que todos los años estemos estemos practicando y aquí nos dice pues que yo en el en el 2022 el año pasado detecté 1118 ejemplares entre las dos visitas de 70 especies diferentes ¿vale? pues eso es útil para uno mismo pues nos viene bien para saberlo ¿vale? pero como nosotros vamos a hacerlo por primera vez en esta cuadrícula en Almería pues bueno cuando le damos a la a esta esto de aquí nos va a señalar las donde tenemos nuestras estaciones esto lo ideal es que tengáis en un mapa controlado el punto y el primer la primera vez que vayáis que sepáis exactamente donde vais a parar ¿vale? entonces yo este como ya lo he hecho varias veces pues yo tengo aquí mis estaciones este es en Segovia pues bueno pues estas son mis estaciones veis que no ocupa la totalidad porque tengo un problema y es que justo por en medio de mi cuadrícula pasa la Sierra de Guadarrama y yo no me si me tuviera que ir a la parte de Madrid a hacerlo igual tardaba 30 minutos a desplazarme entonces eso no es útil para el censo ¿vale? perdón para el muestreo pues bueno en nuestro caso que hemos elegido este y vamos a hacerlo por primera vez aquí cuando le damos aquí no nos va a salir nada vale esto es donde estoy yo pero nos saldría si no estamos situados pues en Almería sería esto ¿no? más o menos por aquí sí nos situaría por aquí entonces no tendríamos ningún punto y de hecho no tenemos ningún punto porque no nos va no lo hemos hecho nunca entonces bueno pues esto nos saldrá posteriormente entonces lo que tenemos que hacer es darle al lápiz ya estamos preparados listo ya le daríamos al lápiz y nos dice vale la visita 1 se tiene que hacer en la península ibérica y Baleares del 15 de abril al 15 de mayo en las islas orientales y cotas bajas de Canarias tal fecha tal fecha vale bien muy bien me parece estupendo ya nos has dicho yo estoy en fecha estoy bien ya estoy preparado y vamos a hacerlo la primera en visita 1 pues pincharíamos sobre visita 1 le damos y esta es una novedad que tenemos importante y es la siguiente es durante los muestreos por cualquier cosa que pueda llegar a pasar podéis aseguraros si queréis vale no es obligatorio pero podéis aseguraros entonces esto es de forma automática meteréis vuestro DNI ahí y de forma automática os aseguramos con la póliza de seguros que tenemos en Sea Overlife de acuerdo entonces bueno en este caso yo por ejemplo pues le voy a dar a que no vale le voy a cerrar directamente y entonces aquí ya tenemos vale aquí ya me ha ubicado que es donde estoy yo ahora mismo en Madrid pero bueno como se supone que estamos en el cabo de gata pues estaríamos en el sitio donde nos va nos va nos va a ubicar vale entonces tenemos aquí estación 1 y tenemos que poner el hábitat entonces Bárbara si te acuerdas del hábitat donde vas a poner la estación 1 ¿qué tipo de hábitat es? de todos los que ves aquí habéis visto que le he dado a a ver bueno no voy a salir no voy a ser pero bueno le he dado a hábitat vale entonces ¿qué tipo de hábitat tenemos? con poca o ninguna vegetación vale perfecto y ahora define un poco más tipo de hábitat 2 son rocas, arenas o alcantilados marinos pues un poco las tres cosas bueno pues vamos a poner es desierto pero hay más la estación la estación no es el total la primera estación claro imagínate que vas a un sitio y dices vale pues la primera estación la voy a poner en este sitio rocas pues perfecto pues le daríamos a rocas ya está esto entonces le daríamos ahora a guardar acordaros de cada estación tiene que tener un hábitat homogéneo vale entonces por eso es relativamente fácil describir cada estación y le daríamos a guardar vale en realidad es un camino bueno pero el alrededor como tienes lo de los 25 metros y demás vale pues Pablo una pregunta por ejemplo en el camino que estoy pensando ¿no? eso está lleno de cobujadas tú las ves vas andando y se levantan el vuelo en grupitos y se van 25 metros más allá y ¿qué pasa? que cuando andas 25 metros más las vuelves a contar no, no, no claro tú tienes que evitar la duplicación ¿y cómo sabes que no son las mismas? si están dando vueltas por el campo todo el tiempo claro porque si tú estás parada tú llegas a un sitio y según llegas se van tú las cuentas dices vale 8 vale estupendo pues entonces te quedas en ese sitio parada donde vas a empezar a contar durante 5 minutos si me están revoloteando por ahí sabes que son las mismas 8 vale y luego andas 25 metros más pero no, no, no porque no andas porque son estaciones vale en este caso tú estás ahí entonces vas a estar una vez empieces imagínate vale estamos en ese sitio que dices tú y los demás también para haceros una idea vale del sitio donde estáis pues le daríamos a comenzar aquí está la cuenta atrás 5 minutos y le damos a comenzar vale nos pone aquí el numerito 1 y aquí estamos y nos dice vale ya estamos con donde ya hemos visto eso 8 cogujadas pues muy bien pues le damos a añadir especies le damos a búsqueda de especie y aquí ponemos cogujada ya nos lo autocompleta vale pues eran cogujadas comunes 8 y las hemos visto dentro de nuestros 25 metros veis que aparecen ya dos columnas una dentro de 25 metros otra más de 25 metros muy bien pues podemos darle o al 0 si le damos al 0 nos va a poner ya cada vez que le damos al numerito nos va a contar una más puedes darle 8 veces o directamente podamos decir bueno ahora vamos a como hemos puesto 8 imagínate que tú en estos 5 minutos has visto un bando o han llegado otras 3 que has visto o pasan volando 3 distintas a las 8 dices pues vale pues 3 añado y me sale 11 pero no, no pues que las 3 estas eran eran perdón eran menos pues vale pues entonces eran menos entonces le vamos a perdón eran menos eran parte del grupo de las 8 entonces vamos a como he puesto 12 vale vamos a restar tenemos 4 restar unidades y se nos quedan en las 8 vale vemos volando super lejos que pasa una gaviota patiamarilla pues entonces le damos a añadir especie queda especie y ponemos aquí pati y aquí sale amarilla y en patiamarilla han pasado volando pues han pasado un bando de 10 y la apuntamos y así vamos metiendo ¿qué pasa? que al principio es un poco más rollo porque tenemos que ir metiendo cada especie pero una vez vayamos metiendo se van acumulando ya y las siguientes veces que hagamos en la siguiente estación ya nos van a salir estas especies aquí entonces ya no vamos a tener que buscarlas más simplemente es ir dándole con el dedo ¿vale? una vez acabe esto nos suena clink 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 y ya se para ¿vale? y ya no podríamos meter más datos porque ya hemos estado 5 minutos en ese sitio entonces vamos a vamos a esperar a que se termine no sé si hay alguna duda hasta aquí de alguien ¿alguna duda de momento? no hombre lo único si efectivamente hay que conocer bastante las especies ¿no? si hay que saber bueno cuanto más las conectas mejor ahora que es preferible que tú metas 10 especies aunque haya 25 a que no metas ninguna ¿vale? porque eso eso es bastante bastante útil lo que sí es que las 15 que metas o las 10 que metas estés seguro de que son esas especies ¿vale? las que tengas dudas no las metas ¿vale? vale es mejor así pues quería que llegase esto a los dos minutos pero va a ser un poco rollo el caso es que una vez termine esto pues eso saldrá una campanita y nos pondrá aquí directamente estación 2 y tendremos que hacer exactamente lo mismo ¿vale? cuando lleguemos a la estación 2 que la podemos hacer pues si nos desplazamos andando andando en bici o en coche a la siguiente estación pues igual le damos a a definir el hábitat definir la el sin definir el hábitat 1 el 2 y le daríamos a comenzar exactamente igual ¿vale? ¿queda claro hasta aquí? voy a quitar esto y ya me daría aquí vale genial pues voy a compartir esto y volvemos a compartir la presentación vale vale bueno fijaros ahí esto es de la antigua aplicación que tiene los iconos un poco más ceros pero fijaros cuando ya lo llevas haciendo durante muchos años este esta persona que tenemos aquí ha colaborado desde el principio desde el año 96 hasta el año cuando hizo el pantallazo en el 2019 fijaros pues las gráficas son son muy chulas salen cosas muy interesantes como por ejemplo que las especies se han mantenido pero ha ido descendiendo el número de individuos ¿ves? y eso en su propia cuadrícula o sea eso esta persona puede saber perfectamente y esto es raro porque claro normalmente es casi justo lo que cuando nosotros vamos avanzando en el conocimiento y vamos saliendo cada vez más de aves lo que va aumentando es el número de especies que vamos detectando ¿vale? eso ya lo tiene en cuenta lo propio el propio sistema estadístico en el cual pues bueno pues sabe que tiene un sesgo de participación en el cual pues cada vez vamos aprendiendo más y cada vez vamos detectando más ¿vale? pues bueno os animo a que lo hagáis que vayáis aprendiendo poco a poco porque es una forma ideal de poder colaborar todo esto además se basa en el yo lo llamo el método de la diana que es si tiramos 10 dardos a una diana igual nos acercamos en uno de ellos nos acercamos al centro pero si tiramos 10.000 dardos alguno damos en el centro ¿vale? entonces la estadística nos ayuda a que poco a poco esos 10.000 dardos se unan y podamos ser bastante concisos con la realidad entonces aquí viene lo que después de toda esta colaboración nos permite el el sac de fijaros que tenemos esta es la cobertura de muestreo que tiene que actualmente pues si veis en la gráfica de barras que tenemos aquí estamos en torno a unas 1.200 unidades muestrales una unidad muestral es una cuadrícula hay cubiertas 1.200 unidades muestrales todas las provincias tienen al menos una lo que pasa que no todas tienen la misma cobertura fijaros el País Vasco por ejemplo tiene una cobertura alucinante y Madrid pues prácticamente se conoce muy muy bien la bifauna de Madrid pero no todas pues pues Guadalajara Cuenca por ejemplo no están tan bien representadas Almería fíjate lo bien que no viene bárbara que lo hagas en Almería porque de hecho las cuadrículas están muy próximas a donde has dicho o sea que bueno que es muy muy interesante las Canarias también están bastante bien representadas ¿vale? entonces bueno ahora mismo como está la situación creo que este hasta 2020 es esta es esta es este vamos esta representación de la cobertura del muestreo entonces todo esto estos datos pasados por un análisis que aquí llaman Trim statistic netherland pues son capaces de con distintos métodos estadísticos sacar unas estimaciones que se que se reducen a estas cinco posibilidades que hay un incremento fuerte de la tendencia poblacional con respecto al año anterior con una confianza del 5% es decir que que haya incrementado la población esa especie durante un año en un 5% el incremento moderado que sea entre el 0 y el 5% que sea estable es decir que no varíe mucho entre el más menos 5% que que sea un declive moderado perdón el más menos 5% no que está en el 0 más o menos que sea un declive moderado por debajo entre el 0 y el 5% o que sea un declive fuerte en el cual ya saltan las alarmas porque es un es menor la tendencia poblacional es en decaída mayor del 5% bien todo esto analizando luego hábitats analizando las regiones pues se hacen unas publicaciones increíblemente chulas y muy muy interesantes y muy asequibles para la lectura que os las pondré para que os las descarguéis cada año por parte del área de seguimiento ciencia ciudadana de ese Overlife en el cual podéis comparar por regiones y o en global las tendencias poblacionales de todas las especies reproductoras de la península bueno la península ibérica de España vale entonces bueno aquí tenéis un resumen de creo que este es aquel pantallazo del año pasado vale entonces bueno pues es curioso como lo veis porque también en función de la región pues puede ser mejor o peor también pues desde decisiones políticas por la meteorología por cualquier cosa puede haber evolucionado distintas cosas y luego además ahí podemos también conocer las gráficas de determinadas especies como ejemplos por ejemplo aquí tenéis especies que hasta el año 2020 han ido en aumento como por ejemplo el agateador el polirrojo tizón el carbonero o la tórtola turca que han ido en aumento esto cuadra con lo que luego vemos en la realidad ¿no? cada vez vemos más tórtolas turcas que es una no es una invasión sino es una colonización a nivel natural porque no las hemos traído aquí porque poco a poco debido al cambio climático se están habituando más a nuestro a nuestro hábitat tenemos otras especies que están en declive en un bajón brutal como puede ser en el caso del alcaldón real de la grajilla occidental de la perdiz también por distintas situaciones ¿no? desde pues principalmente las que son como el caso de la calandria o la perdiz que viven en zonas esteparias muy probablemente sea por destrucción de hábitat principalmente y amenazas directas en el caso de la perdiz debido a la a la a la caza pues bueno a la caza y a la suelta indiscriminada de especies de corral perdón de 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 perdices de corral para los cotos de caza y luego también pues pues puede ser también por pérdida de hábitat como es el caso del alcaldón real o de la grajilla occidental ¿vale? cuando había grandes bandos y ahora ya no pues hay no hay tantos y luego especies también que están estables que en en unos 25 o 30 años de sacre pues bueno su tendencia es es más o menos estable a lo largo del tiempo ¿no? como la bubilla la curroca tomillera la bandera cascadeña o el herrillo capuchino luego hay especies que pues pues bueno pues desgraciadamente no tenemos tantos tantos datos como para saber cómo son cómo son sus tendencias poblacionales hay años en los que tenemos muchísimas porque puede ser que ha participado mucha gente y al año siguiente resulta que por lo que sea no ha podido la gente participar o cualquier otra situación y no tengamos datos suficientes entonces las tendencias poblacionales son muy diversas y entonces no hay un patrón definido por lo tanto deberíamos hacer un pequeño esfuerzo en conocer un poquito más de esas especies y lo interesante de todo esto es que somos capaces de agrupar hábitats ¿no? entonces si nosotros definimos bien cada estación cada recorrido que vamos a realizar pues somos capaces de decir ¿cómo van los medios agrícolas? las aves de los medios agrícolas pues bueno pues si resulta que aves representantes de medios agrícolas son la alondra o la calandria en los cuales el descenso ha sido brutal pues sabemos que los medios agrícolas van en un descenso claro si vemos cómo son los distintos grupos vemos que el descenso es globalizado en casi todos los grupos ¿no? pues vemos aquí en medios agrícolas herbáceos arbóreos en la cordillera norte o en mosaico o en mosaico agrícola ¿no? pues aquí tenemos esa definición de los distintos de los distintos hábitats en porcentaje de cambio ¿vale? otros medios por ejemplo los forestales pues el medio forestal en general y el forestal mediterráneo y el eurosiberiano son muy paralelos y van en ascenso es decir las aves de medios forestales parece que van bien ¿vale? los medios arbustivos pues un poco en decaída vemos como ejemplos el alcaudón real y el zarcero políglota que bueno mientras que uno que el alcaudón real va en claro descenso el zarcero políglota aumenta en cierta manera bueno pues habrá que ver en dónde están esos medios arbustivos y el por qué ¿no? nos permite analizar un poquito más acordaros del primer cuadro que hablábamos en el cual estaba la investigación primero en el que sabíamos la especie su biología sus amenazas y después establecíamos unas acciones directas de conservación pues bueno aquí nos permitiría ver que el zarcero políglota por su biología por sus costumbres no tiene mayor problema parece que le va bien pero alcaudón real sí habría que analizar en profundidad las poblaciones de alcaudón real dónde van mejor dónde van peor y por qué ¿no? entonces nos permite hacer eso los medios urbanos pues bueno pues parece que también van en decaída ¿no? desde el vencejo común hasta el correo común parece que van cayendo y especialmente en el último año ¿esto qué puede ser? pues puede ser que haya aquí también un sesgo de análisis porque haya habido más personas que hayan empezado a colaborar que es lo que suele pasar y entonces de repente tenemos más datos y nos permite conocer el que la decaída es de una mayor intensidad que la que se venía viendo ¿vale? y bueno hasta aquí podemos ver analizar y llegar no sé si tenéis alguna pregunta si os apetece tener vamos alguna duda alguna cosilla que tengáis ¿todo bien? ¿os ha quedado claro todo? os vais a poner bueno yo ya yo soy la preguntona de hoy nada, nada está bien está bien por lo menos te tenemos a ti conclusiones primero hay que saber bastante de aves y saber reconocerlas que no es mi caso hay algunas especies que ya estoy aprendiendo pero otras no yo utilizo mucho merlín para identificarlas no sé poco a poco pero lo que entiendo es que con esto sabes las aves que se están reproduciendo en esa zona lo digo porque por ejemplo aquí por donde yo vivo en Madrid en invierno aquí vienen un montón de aves o sea desde petirrojos herrerillos carboneros colirrojos tizones mirlos no sé qué y ahora no están ninguno yo no sé quiero decir claro por eso tienes el sapín los veo de lejos y tal pero se puede poner trampas les pones un poco de comidita o no porque entonces estás sesgando entonces el estudio pero para lo que tú dices que tú aparentemente por tu zona cuando más ves es en invierno bueno pues puedes participar en el sapín que es el seguimiento de aves comunes en invierno y ese ese se empieza en si no recuerdo mal el 1 de noviembre perdón el 1 de diciembre si no recuerdo mal aunque ya te diré las fechas y acaba y acaba en y acaba en enero si no recuerdo mal o a finales de enero vamos que lo podemos mirar vamos a mirarlo en un momento sí o sea lo que te quiero decir es por ejemplo si al petirrojo le he estado viendo todos los días este invierno y ahora ya no le veo por ningún lado es que se ha ido a reproducirte a otro sitio o claro porque porque ya no le pongo comida esa especie no 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 esa especie bueno lo primero es que la comida es genial en invierno y no se la debes poner ni en primavera ni en verano vale no no lo hago pero entonces ya no le veo claro no pero normalmente a ver en sapo por ejemplo los petirrojos es curioso porque es una especie que se considera residente pero hay distintas poblaciones de petirrojo entonces el petirrojo nos viene un importante contingente de Europa que es migrador las poblaciones europeas del norte de Europa son migradoras entonces vienen aquí a pasar el invierno y cuando llega la primavera se van entonces igual los petirrojos o la mayoría de petirrojos que están en tu zona o en tu barrio se van porque no porque no crían aquí porque crían en Francia o en o en Inglaterra ¿sabes? entonces vamos eso a veces se ve curioso porque hay petirrojos que se aproximan mucho más a los seres humanos que otros y normalmente son los migradores los que se aproximan mucho más por necesidad tras la migración y porque están más habituados a que en el caso del norte de Europa es mucho más habitual o era mucho más habitual hasta hace 10-15 años que la gente pusiera comederos entonces están mucho más habituados al ser humano ya y luego son más sociables en invierno porque los carboneros yo les veo que están aquí en pandilla y en los herrerillos pero luego ahora ya están en parejas y incluso se pelean entre ellos claro tienen más necesidad tienen más necesidad para que te hagas una idea el el los grandes bandos que se producen mixtos de distintas especies se producen en invierno porque les permite una mayor protección frente a depredadores y una mayor capacidad de encontrar comida entonces es muy habitual en invierno ¿vale? para vamos de invernada y mira las las fechas del sacre perdón del sacín de invierno son el 15 de noviembre al 31 de diciembre es la primera la primera visita y la segunda visita del 1 de enero al 15 de febrero ¿vale? igual se hace por la mañana en este caso no hay que madrugar tanto se intenta evitar la primera hora se amanece a las 8 pues de 9 a 11 o de 9 a 12 y en el caso pues si tú lo vas a hacer en urbano pues en este caso como el sacín es con recorridos pues tú seleccionas un recorrido que sale imagínate desde tu casa y es en torno a 4 o 5 manzanas en los cuales estés andando durante 15 minutos y ahí hay un recorrido el siguiente donde acaba esa y haces otro recorrido de 15 minutos el siguiente otro 15 minutos y el siguiente otro y acabas pues volviendo por otro lado de tu casa y ya tienes pues en una hora te has hecho el sacín de tu barrio ¿vale? que es muy sencilla además tú lo estás diciendo que las especies que estás habituado a ver es que es lo ideal de todo esto es que tengáis controlada la zona y sobre todo las especies que habéis visto porque es una zona que normalmente pues eso nuestro pueblo nuestro barrio una zona que tengo interés en saber que hay o que vas a pajarear mucho entonces el 80 85 90% de las especies ya las has visto y el 10% pues igual no la sabes reconocer pero poco a poco vas a ir aprendiendo ¿sabes? entonces las de tu barrio por eso las tienes súper controladas pues hace el sacre de recorridos en tu barrio y es el sacín de recorridos y tienes así la idea tanto en periodo reproductor como en invierno porque lo tienes porque lo tienes muy controlado ya ¿no? sí, sí, sí no me faltaría reconocer o sea reconocer más otra cosa genial si queréis es mirad vamos a ver una cosa dejaré compartir esto os voy a compartir os voy a compartir esto es lo del sacre y vamos a ver mirad hay una página bueno conocéis la aplicación IBER y si no la conocéis os la presento aquí pero una idea para que podáis ver un poquito las especies que veis y practicar con ellas cogeros escuchar los cantos y veroslas en las guías es coger IBER vais a IBER.org le dais a explorar os vais a explorador de sitios bueno no hace falta siquiera si podéis ponerlas aquí por ejemplo una zona a ver alguien que le apetezca que no sea bárbara por ir a otro sitio yo tengo mi página en IBER ¿ah sí? sí, sí desde hace años genial claro yo lo que me refiero es bueno no sé si si alguien le apetece decir un sitio que le apetecería ver las por ver las especies que tiene vale pues a ver el delta del Llobregat por ejemplo por ejemplo delta del Llobregat claro ese sitio hay un montón de gente viendo pájaros espérate por aquí o si pongo Llobregat Llobregat vaya bueno pues nos vamos a ir aquí directamente y nos lo buscamos aquí en el mapa está en Barcelona ¿verdad? sí sí no sé si al norte o al sur perdóname pero como no soy de allí está el sur vale no pasa nada está el sur aquí está vale veis entonces está aquí y tú quieres hacer el sacre ahí imagínate pues te vas a esta que tiene aquí que está el pincho encima del del delta del Llobregat y por aquí delta del Llobregat área general perfectamente vale pues hay 270 especies eso ya nos ha reducido de las 572 que hay en España pues nos dice que hay 270 ¿cuáles son? le vamos a mostrar detalles y están aquí y tenéis aquí la lista ¿vale? entonces pues podéis ir viéndole y decir ah vale pues la aguja colí negra ojo pues no sé cómo es pues pincháis ahí y decís vale pues es esta ¿vale? y todo esto es gratis no tenéis que daros de alta ni ver se recomienda que os deis de alta porque luego podéis aportar más datos pero esto es gratis o sea esto no hace falta que estéis dados de alta ni pagar nada ni absolutamente nada ¿vale? entonces para practicar y ver pues eso las especies que tenéis cercanas claro es que tú has elegido una de las mejores zonas de España de pajarear entonces claro hay un montón pero si si te vas yo que sé imaginaros que nos vamos a pues así otra otra zona de alguien que le apetezca que no sea el del talla oregán ni doñana porque son son sitios alucinantes de pájaros pero imaginaros no lo sé a ver esta misma vale es alguien que esté pues cerca de esto es ¿por dónde? entre Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha Extremadura ¿vale? por esa zona cerca del Parque Nacional de Cabañeros pero por fuera bueno pues pinchamos por aquí y aquí hay 21 especies entonces aquí es súper fácil aquí nada más que tenemos que echarnos un vistazo a esto y decir vale pues estupendo pues Pablo perdón Paloma Torca Cormoran Grande entonces digamos que acota mucho las especies que tenemos y nos va a permitir poder poder estudiarnos las cosas con mayor facilidad ¿vale? vale dos preguntas dale dale una sobre esto que estás diciendo y Bert ¿también está en las ciudades o solo en o solo en medios rurales? no no en todos lados mira de veras volvemos a compartir esto y la verdad es que de hecho es que mira tú te metes iber.org ¿vale? mira vamos a hacerlo bien estás en Google iber.org no sé por qué tengo las mayúsculas le damos aquí a mí me entra ya mi cuenta pero bueno que a ti espérate me voy a quitar para que vean lo que te sale a ti te va a salir esto si no te has dado de alta y tú le das a explorar aquí y a explorador de sitios de interés ¿vale? y aquí tienes todas entonces una ciudad ¿qué ciudad quieres? supongo que eres de por aquí de Barcelona o en torno ¿no? sí pues te vas a Barcelona y si lo quieres hacer en una zona especial pues imaginaros en esta zona de aquí que es la derecha del Echample ¿no? pues o Plaza Cataluña por aquí aquí mismo ¿vale? o dime dime la que a ti te apetezca bueno San Bois de Llobregat no está en Barcelona está está un poco más sí ahí está por aquí ¿no? igual incluso lo ponemos por aquí ¿es Sain o San? no Sant está está ahí en la pantalla lo estoy viendo lo que tiene no conocer la zona vale es esta zona de aquí ¿no? vamos a dar aquí a híbrido esta zona de aquí pinchamos aquí y pues esta zona de la potabilizadora del río Llobregat tal dice 113 especies que también eliges zonas buenas tú vale pues 113 especies ya no son las 200 y pico que teníamos antes pues igual vale detalles y aquí las tenemos de hecho incluso puedes hacer una cosa que es muy guay que es aquí está esto es ¿veis aquí arriba? que pone todo el año todos los años pues dices bueno como lo voy a ver en periodo reproductor yo lo que quiero es practicar en periodo de productor pues periodo de productor cuando voy a hacer el sacre es abril y mayo pues bueno venga le voy a dar a mayo y como no me interesa que me pongas bueno aquí solo vale pues todos los años vale todas las especies y ajusto y me va a dar todas las especies que hay observadas en mayo en esta zona en este punto de interés vale pues mira pues ahí me dice que hay 40 pues me la reviso porque me va a servir para aprender vale y la otra pregunta era sobre lo del sacre sobre o sea la diferencia digamos entre estación y recorrido es que el recorrido mientras caminas estás haciendo la digamos el muestreo y en y en la estación o sea haces solo el muestreo mientras estás parado digamos y no mientras caminas ¿no? eso es eso es justo exactamente eso vale eso es estación voy a un punto me pongo en el punto y empiezo cinco minutos acabo me voy al siguiente punto y empiezo ¿vale? en el caso del recorrido voy a empezar empiezo quince minutos andando apuntando las cosas tu 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 y cuando termino los quince minutos termino ese recorrido y empiezo el siguiente quince minutos y empiezo el siguiente pero digamos que lo haces continuo ¿vale? vale sería el ideal nada un placer muy bien pues alguna preguntilla más ahora que ya nos vamos animando todos ya veis que no es difícil que es ideal claro cuando vemos un libro de este pues de este tamaño cualquiera no se ve a ver ahora de este tamaño que es el de la guía esta que tenemos que tenemos de pájaros y que aquí hay ochocientas y pico especies o setecientas y pico dices madre mía que agobio pero bueno como al final vamos a verlo en una zona pues lo ideal es acotarlo a esa zona sobre todo si lo conocemos pues como decía Bárbara si es que al final el día a día de su barrio se conocen todas las especies o el noventa y nueve por ciento de ellas pues aprovecha y metemos los datos en esa zona ¿vale? Aileen pregunta para Sacre que se podría utilizar Vernet para aquellas vocalizaciones dudosas Vernet o Merlin como decía Bárbara se podrían utilizar pero lo que te diría es que te vayas antes de hacerlo y los utilices y los utilices cuando sin hacerlo ¿por qué? porque entonces en cinco minutos no te va a dar tiempo a ponerlo a que los escuche a que lo analice bien y a ponerlas en la aplicación ¿vale? entonces para conocer mejor las especies sí te va a servir pero durante el Sacre no no lo hagas porque además de hecho tengo un amigo que está él es investigador en la Universidad de Alicante y está ahora analizando la capacidad de identificación de Merlin de Vernet porque todo viene del mismo de la misma universidad que es o del mismo del mismo instituto que es el instituto de Cornell de Ornitología que es en que también es el de IBER que y entonces va mejorando mucho el algoritmo de identificación pero aún así tienes que tener un buen micrófono especialmente si es direccional de estos con una especie de parabólica entonces requiere de una infraestructura unos recursos también importantes para que funcione muy bien entonces si tú lo pones y nada más que apuntas lo que ves y luego apuntas lo que ha escuchado la aplicación probablemente la aplicación no te va a detectar todo lo que haya ¿vale? entonces utilizadlo utilizadlo para conocer lo que hay pero cuando lo vayáis a hacer no lo utilicéis ¿vale? de momento no igual dentro de tres años es que bueno dentro de tres años el otro día hablamos así en una reflexión en voz alta entre toda la gente pues los que dedicamos a la parte de sensibilización y difusión la gente de Ciencia Ciudadana con todo esto de la inteligencia artificial y tal es que pueden ocurrir muchas muchas realidades y una de las redes que se pueden presentar es que en cada cuadrícula hay un responsable o por provincia hay un responsable se coloque en cámara de alta definición de estas 360 y con la inteligencia artificial sean capaces de identificar las especies y los cantos de manera que distribuyendo esas cámaras y moviéndolas por las distintas cuadrículas a lo largo del tiempo vamos a ser capaces en esto no solo de obtener las observaciones sino de analizarlas en tiempo real entonces es algo que eso es un futuro que no está tan lejos que igual estamos hablando de que en 10 o 15 años tenemos que dejar de hablar del sacre y tenemos que hablar de otra cosa ¿vale? o sea que es algo bastante interesante y que todavía no sabemos por dónde va el futuro pero desde luego que va una automatización bastante importante y una colaboración ciudadana pero todavía no sabemos dónde se va a quedar eso ahí queda esa reflexión ¿alguna cosilla más? ¿alguna reflexión más que os apetezca hacer? bueno yo por marear pero es una chorrada pero decirte que por ejemplo en Merlín nunca he encontrado al rabi largo y me tiré una temporada larguísima intentando saber qué era ese pájaro azul y no lo he encontrado nunca me salí en Merlín a verlo en Merlín yo no sé no a ver que un rabi largo es del tamaño de una hurraca más o menos ¿no? sí no pero sí viene ¿no? sí en el tú pones los colores en el ID ah vale tú pones los colores negro, blanco y azul vale y pones el tamaño y y no sale claro pero por eso por eso digo que es que al final es te sirve para empezar y tal pero sobre todo en la identificación por foto te sirve pero bueno muy tangencial lo ideal es que vayamos aprendiendo y de hecho de lo que te sirve es que hay veces que te identifica el sonido pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos decir vale ya está identificado no porque entonces no aprendemos nunca ni cómo es el sonido ni cómo es el el bicho físicamente no no hay que luego irse a esto a guías y y las guías leerse bien los textos verse bien los dibujos es fundamental es fundamental y ver mucho y pajarear mucho porque es la forma que tenemos de aprender que no es un suplicio al contrario es un placer porque supone que nos gusta mucho esto sí sí parece que os he hecho la bronca bueno pues nada más bueno ya se nos ha ido la hora no sé si tenéis alguna preguntilla más o lo dejamos ya nada más que agradeceros voy a quitar ya la grabación agradeceros mucho muchísimo que me hayáis aguantado durante estas dos horas espero que os haya que os haya interesado y que hayáis bueno que hayáis que os anime a participar en el en esta en el en el sacre y en otro